¡Suscríbete al canal! 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 Pero lo hacen normalmente, los otros. ¡Guarda su movimiento! ¡Guardalo como se hace bastante! ¡Es lì vicino! ¡Guardalo! ¡Hai visto? ¡Piano y va y via! ¡Prova! ¡Piano, pero! ¡Sefano, pero no vale! ¡Quando has hecho esto! ¡Es siempre peor! ¡Barbarepsol! ¡Scorri! ¡Scorri! ¡Oh! ¡No, cazzo! ¡Guarda tosto, eh! ¡Quando lo fai, però, metti... ¡Fai che siamo qua, eh! ¡Non fallo per i cazzi tuoi, eh! ¡La frizione, cuando sei su, eh! ¡Tirala! ¡E' meglio che torni indietro, ¡que non che passi fuori! ¡Fa niente! ¡Meglio che torni indietro, ¡que non che vai fuori a 100 km all'ora, eh! ¡Guarda! ¡Porti! ¡Parti, Stefano! ¡Parti dalla con calma! ¡Calmo! ¡Mi piacere! ¡Esto la pista si se si scoglia! ¡Troppo vicino! ¡Troppo vicino! ¡Ei messo fuori i piedi subito! ¡Non hai gasato! Attención, Stefano, guarda, ¿eh? Vabbè, ¿eh? Deve estar atento cuando scendi, ¿eh? Porque con la tuya más leggera se impunta, ¿eh? En más, ¿eh? No, 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 no. ¡Va! 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 No, 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 no.